Aseguran que todos los habitantes de fincas aceptan el proyecto de la electrificación. La presidenta de la Asociación de Colonos de Fincas, Angélica Jiménez Pech, mostró este día cómo se ha ido dando el consenso con los habitantes de esta zona y desde inicio se eligieron entre ellos mismos a un presidente por manzana que ha estado enterando cada uno de los vecinos sobre los requisitos que ha pedido la CFE para este proyecto. Mira, yo hace como un mes aproximadamente cuando se inició el proyecto, nosotros convocamos a toda la gente, inclusive yo puse cartulinas donde decía sin tintes políticos, se le invitaba a todas aquellas personas que hayan comprado una propiedad en fincas, llámese a Marta Torres, llámese a Guadalupe Castro Rojo. Entonces, tuvimos buena respuesta, en ese momento llegaron alrededor como de 200 personas, y después en próximas reuniones se fueron acercando más los que se iban enterando cómo estaba la situación. Entonces, al momento de que hicimos la primera reunión, cada gente con sus respectivas manzanas sacaron sus representantes, en este caso presidentes de manzana, están dos presidentes en cada manzana. Estos presidentes se han dedicado a trabajar arduamente, a elaborar los planos conjunto con la gente, a darle la información. Me refiero a que el municipio no tiene en sí el plano general de las fincas, o sea, no sabe los nombres de los propietarios, la ubicación de cada lote. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, como yo mantengo ahora sí que el plano original de todo fincas, desde hace años, desde que me quedé al cargo, entonces yo he estado elaborando unos planos junto con los arquitectos de obras públicas, en los cuales se encuentra ubicado cada nombre de cada propietario, para que luego la gente de las fincas verifique si está dentro del plano, sus nombres que le corresponden en cada fracción o en cada lote. Eso es lo que hemos estado haciendo en coordinación con los presidentes y con la misma gente, porque la misma gente nos ha proporcionado planos de su adquisición del predio. Sin embargo, dijo que no es válido que Marta Torres condicione el ceder espacios de terrenos para poder hacer llegar el proyecto de electrificación a fincas. De lo que ella está haciendo es condicionar, condicionar que si no firma Josefina no entran los servicios. Quiero decirte que cuando se vendió fincas, existen catástrofes las subdivisiones, en esas subdivisiones abarca lo que son calles. Entonces yo quiero decirte algo, la persona que fracciona está obligada a dar los servicios, está obligada a dar los accesos, áreas verdes, áreas de donación. En ese sentido, las áreas de donación de fincas no tenemos. Por último, Jiménez Pech contestó a los señalamientos que Marta Torres hizo en su contra, al decir que está reuniendo firmas para sacar a gente de sus terrenos. Reveló que dichas firmas son para hacer una petición al gobernador que done al municipio una hectárea ubicada en fincas, pero que pertenece al IPAE, el cual serviría como área de donación para el parque y una escuela. La reunión del pasado domingo, yo convoqué a toda la gente, como todos los domingos lo estoy haciendo, en la Manzana 12, la T1, yo les manifesté que hay un predio que le pertenece al IPAE, que es dentro de fincas, que mucha gente no sabe, inclusive la gente que nos vaya a escuchar no sabe que hay una propiedad que le pertenece al IPAE. Entonces yo lo que hice es decirle a la gente, vamos a recoger firmas, de todos, yo voy a hacer el oficio, vamos a recoger firmas y vamos a pedirle al gobernador, como en su tiempo yo se lo pedí al chavo Félix, porque Félix González sabe que hay una propiedad del IPAE dentro de fincas, entonces vamos a pedirle al nuevo gobernador, en esta hora actual, a pedirle que esa área, que corresponde a una hectárea, que fue propiedad de la señora Lucía Biasi, que está ubicada entre la manzana 11 y el lote 2, se lo dio al IPAE, a cambio le dieron a ella una tierra donde ella pudo construir Cáritas, entonces esa propiedad ya es del IPAE, entonces nosotros ya hicimos el oficio, ya está firmado por la gente, para que se lo solicitemos al gobernador. Entonces eso es lo que yo hice, no estoy recogiendo firmas para tirar casas, como lo declaró la señora Marta, no estoy recogiendo firmas para desalojar a nadie.